Música Hoy aprendí lo que viví sin querer aunque cañí Solo recuerdo de la que nunca pensé que Que siquiera tuve el mío y no cogeré Que si no puedo vivir hace solo siempre un buen rato Aunque sentí la voz de ayer cuando yo te tuve en mis brazos Linda mujer Por favor querida regresa Protegame el espíritu Vuelve serás mi amante Y mi mujer Ay, ay, amor Yo sé Que es más fuerte Ay, ay, amor Yo sé Que es más fuerte Creítenme La razón es mi hijo de mi resurrección Creítenme Que es la gloria que me quisiera hacer Y te desahora porque es la realidad Mira para lo que eres Yo no puedo enamorarlo Yo por qué Era solo una aventura ¿Qué voy a hacer? Antes no quería darme cuenta Que es el espíritu y me descuide Yo te digo que me perdones Yo moriré Ay, ay, amor Yo no sé Que es más fuerte Me dejaré Ay, ay, amor Yo no sé Que es más fuerte Que es más fuerte Creíte en él, tu corazón es mi poder y resulté que aquí al lado ya tú le quisieras ser Que tú te ves ahora porque es la realidad, mira para lo que quede un pobre no fue enamorado Que te perdió por creer que era solo una aventura, ¿qué voy a hacer? Ayer no quería darme cuenta, de ti me desmude, yo te pido que me perdones o moriré Ay, ay, amor, sé más conmigo, ay, ay, amor, sé más conmigo, ay, ay, amor, sé más conmigo, 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 ay, amor, sé más con ¡Gracias! 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 ¡Gracias!